En mi palacio fue la juventud, cuando cantaba yo soñé... Una voz inconfundible. Es Mónica Naranjo, que ha vuelto a Madrid para presentar su último trabajo, Adayo. La cantante, acompañada de un coro y de la Orquesta Sinfónica de Madrid, ofreció un concierto con algunos de sus temas más conocidos, como Desátame o Sobreviviré. La cantante deslumbró en Madrid con un público volcado durante las casi dos horas que duró el concierto. Mónica hizo una entrada triunfal al escenario con un vestido largo negro y una capa muy elegante para presentar a Adayo. Se trata de uno de los trabajos más completos de la cantante, con el que ha pretendido hacer un repaso de todos los éxitos de sus 15 años de carrera musical. Esta actuación forma parte de la gira española Adayo Tour, que comenzó en diciembre en Málaga y ha pasado ya por Murcia. Ahora, después de este magnífico concierto en Madrid, la cantante continuará en San Sebastián, Tenerife, Barcelona, Granada, Ciudad Real, Alicante y Almería. Gracias. 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 Gracias.